Lleva esta tarde callada, estás enfadado conmigo o algo? No, qué va, perdona, es que he pasado mal la noche, no he dormido casi nada, ¿nos vamos? Vale, ¿me acompañas? Hola 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 Mamá, en el baño está un poco mareada ¿No lleva mucho rato? ¡Tú come y calla! Que no salvas Hola ¿Pero este chico está con Tongue? Pues lo parece, yo qué sé Andá, vámonos pa' la noche Chica, tu novio está últimamente súper raro ¿Qué le pasa? No lo sé, pero algo le tiene que pasar porque él no es así Entonces es que le he preguntado varias veces pero no me dice nada Igual es por los exámenes Pues no sé cómo lo aguantas, si yo fuera tú me hubiese dejado hace tiempo Tú tranquila, seguro que se le pasa Tú verás, es tu vida ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! He pensado que llevamos un año saliendo y todavía no conozco a tus padres. Podría irme esta tarde a tu casa y conocerlos. No, es que no están. Se han ido de viaje. Mejor pues me quedo en tu casa a dormir. Que no, que es que está mi hermana. Además a mi casa no viene nadie. Joder, siempre tienes ganas de complicarlo todo. Pero... Trae otra. ¡Tú te asientas! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¿Cuántas veces te he dicho que tiene que haber vino en la mesa? Eres cristal. Estaba haciendo la vida. Que no me interesa en tu vida, que cada día eres más inútil. No, para que me se ha despertado. Estoy harto de los niños ya. Vengo de trabajar. Traigo el dinero a casa. Y tú me lo pagas a mis pies. ¡Estúpido! ¡Para, para, por favor! ¡Déjame! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Yo todo el día en casa sin hacer nada. Y yo sin parar. Y llego a casa y no tengo una copa de vino en la mesa. ¡Déjame! En un circuito en paralelo, el voltaje total va a ser el mismo en cada rama. La intensidad. Vamos a hacer la suma de ellas. Silencio, por favor. ¡Vale, ya! ¡Vale, ya! ¡Por favor! ¡Nacho, síndate! ¡No, déjame en paz! Silencio, relajate. ¡No, tú callas, que no tienes ni idea! ¡Nacho! ¿Qué? 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 ¿Te quieres decir qué cojones te pasa? ¡Qué pesada que eres! ¡No te he dicho mil veces que me dejes en paz! ¿Pero cómo quieres que te deje en paz? ¡Te quiero! Creo que intentas ayudarte y no me dejas. ¿Cómo quieres ayudarme? ¿No tienes ni idea de lo que me pasa? ¡Pues dímelo! Que hasta en el desierto hay agua. No sé qué por lo que me dejas. Es mi padre. No sé qué por lo que me dejas. No sé qué por lo que me dejas. ¡Ay, dame con esto! A ver. No siento si las garras. Ahora mismo estoy cansadísimo. No puedo ni siquiera estudiar. ¿Miráis, Carmen? ¿Qué? No, no, no. ¿Qué nada más? ¿Qué haces aquí? Los deberes. ¿Lo hacéis siempre aquí? Bueno, mejor aquí que en casa. Ahí va. Claro. A ver. ¿Dónde me consigue? ¿Te le cagues? ¿O cuál? ¿Esto sale? ¿No sale? Joder, no me concentro. Fíjate, ¿puedes quedar un momento con Silvia, por favor? ¿Dónde vas? Que tengo algo hipotátero que hacer. ¿Esperas a alguien? Para Manolo, Manolo para Cosequi, buscando ya a Luis García, una demarcación de remate. Cosequi, lanzamiento y sur y sarreta, que atrapó este primer disparo de peligro a los otros. ¿Fausto Martín? Sí, soy yo. ¿Puede acompáñame, por favor? Cuando lloras, separa el mundo y nunca sé qué decir. Cuando lloras, me derrumpo y no me sale fingir. Cuando lloras, las horas le da la vuelta al reloj. Cuando lloras, a solas, me muerdes el corazón. ¿Quién le iba a decir que sería así el final del cuento de hadas? Todo iba bien hasta que llegó el final del cuento de hadas. Nunca pensó que podría pasar el final del cuento de hadas. A otra a ella le tocó vivir el final del cuento de hadas. 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 ¡Gracias!